Y paja a Perú ven de roga huype Añe te lo hija es cuñata y Se la que llama, ya que llama para siempre Yañe y maternamento yo le huí Y por ama hacemos sufrir Y por ama pisa y co Que traí temas el quebrantá No gusta ley más el corazón Y por ama hacemos sufrir Y por ama pisa y co Que traí temas el quebrantá No gusta ley más el corazón No gusta ley más el corazón Y paja a Perú ven de roga huype Y paja a Perú ven de roga huype Y por ama hacemos sufrir Y por ama pisa y co Que traí temas el quebrantá No gusta ley más el corazón Y por ama hacemos sufrir Y por ama pisa y co Que traí temas el quebrantá No gusta ley más el corazón No gusta ley más el corazón No gusta ley más el corazón Y por ama pisa y co Y por ama pisa y co Que traí temas el corazón Gracias.